Dios no lo quiera Se han vuelto frías tus caricias de repente Dios no lo quiera Porque mi vida está cifrada en tu cariño Y si me quitas el poquito que me tienes ¿Qué voy a hacer si todo para mí tú eres? Le pregunto a la noche Si tienes ojos que eres Y se queda callada Y crecen más mis temores No quisiera pensarlo Pero te estoy perdiendo Hay un grito en mi alma Que me está repitiendo Dios no lo quiera Porque mi vida está cifrada en tu cariño Y si me quitas el poquito que me tienes ¿Qué voy a hacer si todo para mí tú eres? Le pregunto a la noche Si tienes otros quereres Y se queda callada Y crecen más mis temores No quisiera pensarlo No quisiera pensarlo Pero te estoy perdiendo Le pregunto a la noche Le pregunto a la noche Hay un grito en mi alma y si se queda callada No quisiera crucial No quisiera asal Y si me falta No quisiera ni chiar Y yo ya Spadeo Lo de la noche Gracias por ver el video.